Vamos a tirarles una pista, ustedes tienen que ir comentando palabras que tengan que ver obviamente con la pista que les demos y tienen que ir pasando la olla agarrando con ambas manos, cuando dicen todo lo que tienen que hacer pasan a la compañera que está al lado. Muy facilito, presten atención, júntense un chiquimás, ahí estamos y vamos a arrancar con esto que es las papas queman ¿Y de qué se trata? Atención tenemos Pensar Rápido, la primera pista de utensilios de cocina entre uno, vamos Celia. Plata, olla, cuchillo, tenedor, platona, utensilios de cocina, cuchara, espumadera, espumadera, ok. Oye, ¿cómo se llama? Ojalá, presta atención porque yo soy la menor. Sí, está bien. Otro utensilios de cocina, muy fácil, baila. Ok, vamos, el cucharón. Cucharón, muy bien. A mí, utensilios de cocina. Vamos, bol, un bol. Colador de fideos. Colador de fideos, muy bien. Colador de harina. Sí, sí. Acaba de intentar uno, colador de cocido. ¿Qué? Colador de cocido. Vamos con los coladores, chicos. Cacerola. La media sería. Mazo para, esa para la carne. Pizza carne. Ok, pasa para la carne. ¿No es para la, es mazo para la carne o es... Claro, está bien. Está bien, es lo que ella dijo. Lastimosamente, Tania, te tocó a hacer herida. Muchísimas gracias, nos quedamos con Celia y con Miriam. Miriam que se salvó por un pelito. Me parece que me inventó un par de utensilios, pero no importa. Claro que sí. Bueno, vamos a arrancar en este caso con Miriam, ¿ok? Que dejamos descansar Celia por un segundo. Pero presta atención. Vení más aquí, servita. No tengan miedo, chicas. Hace un chique de ruido, hay que admitirlo, pero bueno, más que eso no. ¿Qué tenemos a continuación? Por favor, nuestra pizza. ¿Con qué seguimos? ¿Qué tienen que decir las chicas? En 3, 2, 1, piensen rápido. ¿Y qué ciudades en Guaraní? Ahí está, ahí sí, sí, sí. Fácil. ¿Dios de los dos? En Loma Puta. Ok, sí, muy bien. ¿Niembú? Muy bien. ¿Kagácupe? Muy bien. ¿Salto del Guayra? Muy bien. ¿Salto del Guayra no es? ¿Y Guayra no es? ¿Salto o no? Guayra. Guayra, sí, pero... ¿Guayra? Paraguay. ¿Qué cosa? Paraguay. Paraguay también, sí. ¿Y Aguarón? ¡Y Aguarón, muy bien! ¿Y para Caray? ¡Eso! Es la más fácil de lo que pensamos. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Diego, no ayudes. La ciudad es los Pica Piedra. ¿Salto del Guayra? No, ya te dijo. No es. Amiga, y tantos por acá, cerquita nomás. ¿Millaniza? No. ¿Qué tenemos, Millaniza? Ay, pues. ¿Para él, a ver, cuando acabe? ¿Y está? ¿Tenías que decirlo? ¿Y está? ¿Y está curugía? ¿Y está guayas se dijo? ¿Y está curugía? 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 ¿Y en Bucú? ¿Y en Bucú? ¿Y en Bucú? ¿Y en Bucú? ¿Departamento? Ay, Dios mío, Celia. Gracias por todo, amiga, ¿ok? Gracias. Anda, tranquilízate, viendo. Casi salió todo en nuestro corazón. Quindy, Quindy también. Ah, mía, Quindy también, por favor. Bueno, Miriam, te ganaste Vale Supermercado, amiga querida. ¿Saludito para quién? Está viendo. Y a mi cuñado, que lo está cuidando. Es necesario, gracias al cuñado.